¿Qué es el desaliento? El desaliento es perder las esperanzas y pensar en renunciar. ¿Y Dios querrá que estemos desalentados? No, ¿por qué no? Porque el desaliento nace de pensamientos como estos. Nunca tendré lo que pedir. Eso es egoísmo. O, yo quería que esto pasara ahora mismo. Eso es impaciencia. O, no pensé que me iba a salir así. Eso es mal humor, no gozo. Todos estos pensamientos equivocados empeoran tu desaliento. Quizás estás intentando hacer algo que Dios no desea que hagas. O querés tener algo que Dios no quiere que tengas. Pero mientras más aprendemos de que Dios es perfecto y mientras más creamos lo que Dios nos dice en su palabra, menos desalentados estaremos. Necesitamos recordar que Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Dios sabe que es lo que está pasando, que es lo que está sucediendo. Y Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa. Hoy vamos a ver una vez en que los discípulos de Jesús, sus amigos, estaban desalentados. Ellos no alcanzaron a ver el plan perfecto de Dios y se olvidaron de confiar en Él. Cuando Jesús les dijo, miren, a donde yo voy ahora no me pueden seguir ahora, pero después me van a poder seguir. Los discípulos comenzaron a pensar cosas como estas. ¿A dónde va? ¿Por qué no podemos ir con Él ahora mismo? Ellos le habían visto hacer cosas maravillosas durante años a Jesús. Habían estado con Jesús y habían visto cómo le dio vista a los ciegos, cómo sanó enfermos, caminó sobre el agua, calmó tormentas, alimentó a un montón de personas, hasta resucitó a los muertos. Los discípulos, escucharon cómo hablaba palabras llenas de sabiduría que venían de Dios y que jamás habían oído antes. Así que cuando Jesús les dijo que se iba a ir, se sintieron desalentados. Tal vez pensaron, ¿después de cuánto tiempo lo vamos a poder volver a ver? En vez de estar desalentados, ellos deberían haberse sentido felices por el Señor Jesús. Él iba a reunirse con su Padre, pero los discípulos solo pensaban en Él. Seguramente pensaban una y otra vez, ¡ay, Jesús nos deja! ¿Qué vamos a hacer? Nos está abandonando. ¿Cómo nos arreglaremos? Pero cuando olvidas que Dios tiene un plan para ti, es fácil perder la esperanza. Jesús tenía que dejar a los discípulos. Ya era tiempo de morir por sus pecados, pero también por los nuestros. Dios el Hijo, sabiendo cómo se sentían ellos, les dejó muchas palabras de esperanza. Vamos a ver qué cosas les dijo. Les dijo, No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Les voy a preparar un lugar. Y cuando todo esté listo, voy a volver para llevarlo, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Pídanme cualquier cosa en mi nombre, y yo la haré. Yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador, quien estará con ustedes para siempre. No los voy a dejar ni abandonar como huérfanos. Volveré a ustedes. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy, es un regalo que el mundo no les puede dar. Así que no se angustien, ni tengan miedo. Les he dicho estas cosas, para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Ay, qué palabras tan hermosas. Él, el Señor Jesús, les dio esperanza. La esperanza es creer que lo que se espera ocurrirá. Como Hijo de Dios, podemos esperar en Dios, podemos confiar en Dios. Él nos alienta. Miren lo que dice el Salmo 31, 24. Dice, tengan ánimo todos los que esperan en el Señor, y Él fortalecerá sus corazones. Sean fuertes, valientes, ustedes los que ponen su esperanza en el Señor. Entonces, cuando nos sintamos desalentados, depositemos nuestra esperanza en Dios. Él nos va a ayudar a continuar y a ver qué es lo que quiere que hagamos. Por supuesto, si esperamos algo que Dios nunca nos prometió, como por ejemplo, ganar un partido, y puede ser que nunca suceda. Porque tal vez es algo que vos elegiste y no lo que Dios quiere hacer para vos. Pero, Él sabe lo que es mejor. Dios sabe lo que es mejor. Así que no te desalientes. Recuerda todas las cosas que Él te ha prometido. Un lugar en el cielo, escuchar y responder a tus oraciones, darte paz, gozo, enviar a su Espíritu Santo a vivir en ti. Y te promete que Él volverá. Ahora, ¿qué más podemos esperar? Podemos estar seguros que recibiremos las cosas que Dios puede. ¿Cómo entonces podemos librarnos del desaliento? 1. Piensa en la fidelidad de Dios. Piensa en lo bueno, en lo fiel que ha sido Dios con vos. Es fácil desalentarnos si solamente pensamos en lo que nosotros queremos y no podemos conseguir, o si lo que esperábamos no sucede de nunca. Pero en lugar de eso, pensemos en las cosas que Dios ya ha hecho y que está haciendo. Dios te ha hecho su Hijo. Él suplirá todas tus necesidades. Dios manda ángeles que te cuidan. Dios te da fuerzas. Él se interesa por tus problemas. Y está ordenando todas las cosas para tu bien. Si piensas en estas cosas, se te llenará el corazón de esperanza y no habrá lugar para el desaliento. 2. Mientras esperas, trata de hacer lo que Dios te dice que es correcto. Tal vez esperas que pasen muchas cosas, pero te desalientas porque no suceden tan rápido como esperabas. Tendrán dudas o querrás hacer cosas que están mal. Pero la palabra de Dios nos dice que seamos valientes, que tengamos ánimo y fuerzas. Dios sabe el momento exacto para responderte. Y lo más importante, Dios nunca te va a fallar. 3. Alaba, agradece a Dios porque Él ha prometido darte fuerzas. Canta al Señor cuando te sientas tentado a desalentarte, alaba al Señor. Eso te ayudará a recobrar el ánimo y no pecar. Recuerda lo que dice el Salmo 31.24 Cobren ánimo, ármense de valor, todos los que esperan en el Señor. Gracias. 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 Gracias.